Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer que tú y yo somos pasados Ya me enteré que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves, más feliz con otro al lado No hay quien piensas que vas a engañar, sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré Regresarás, estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad, aburrida entre sus brazos No hay quien piensas que vas a engañar, sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no, no vas a querer La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Ya me enteré La verdad es que me extrañas tanto, lo sé Gracias por ver el video